Afortunadamente venimos trabajando hace un tiempito largo, Antonella es chiquitita, todavía está en un proceso similar al que arrancó Renate hace bastantes años atrás y hoy se están empezando a ver los resultados. ¿Cuál es el secreto de atletismo en Tierra del Fuego? Porque primero con Godó y ahora con Antonella de a poquito se van viendo buenas performances. Sí, creo que afortunadamente podemos contar con el apoyo de muchas instituciones, la Secretaría de Deporte Provincial, Instituto Municipal de Deportes, algunos privados, los padres, la verdad que un conjunto de profesores que somos amigos dentro de la pista, trabajando juntos, nada, creo que no es ningún secreto, es que cuando unimos todos los esfuerzos con un bien en común se dan los resultados. ¿Por qué Antonella consiguió el objetivo, no sé si el objetivo, pero sí el resultado que consiguió? Y hace un tiempito atrás creo que por ahí varios atletas hicieron un esfuerzo muy grande para empezar a construir el atletismo que en ese momento en la provincia era muy reducido, después hubieron algunos resultados, el caso de Felipe Isoa que empezó a abrir algunas de las puertas, también nosotros fuimos creciendo como entrenadores y hoy contamos con un grupo de profesores no solamente entusiasmado y con ganas, sino además con conocimiento, con estudio y con mayores experiencias que por ahí teníamos en ese 2011 y en un conjunto de buenas personas, de buenos deportistas, de buenos padres, de todos que hace que hoy tengamos este lindo presente. A diferencia de quizás otras disciplinas, la situación de los atletas de Tierra del Fuego es que entrenan aquí y compiten afuera. Sí, entrenamos acá toda la semana, tenemos un calendario bastante complicado, de hecho hace una semana, no sé cuánto volvimos, más o menos, de una semana de Mar del Plata, la semana próxima estamos viajando a Mendoza con Renata, volvemos, estamos 10 días, viajamos a Córdoba con Renata y con Antonella, con Fausto Peralta también, y ahí nomás ya el 6 de agosto tenemos que estar en el Nacional buscando la clasificación al sudamericano. La verdad es que tenemos un calendario muy amplio, muy lindo, muy ajustado, un entrenamiento duro en nuestra realidad, pero no imposible.